¿Ya ustedes están listos? Sí. Vamos, vamos. ¿Quién está contento? ¿Quién está excited para el día de hoy? Lorenzo, me gusta tu sombrero de vaquero. Oye, ¿y por qué Maggie está aquí arriba? Porque Maggie subió a despedirte de nosotros, caballero. Nadie la invitó, pero ella se invita sola. ¿Qué te dijo? Que ese sombrero no pega mucho con la ropa esa de Messi. Pero sí pega con su pelo. Sí pega con la curita que tiene ahí en la rodilla. Lorenzo, ¿cómo te sientes? ¿Estás bien? Sí, me siento bien. ¿Y ahora qué me puedo meter en el agua? No sé, no sé. Eso hay que verlo, hay que verlo porque vamos que no queremos que puedas una inspección. Mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Ya estás lista ya? ¿Cómo te sientes? Bien. Te estoy maquillando, papá, un poquito. Ya estoy viendo los toquecitos finales. Bueno, deberías apunerte porque estamos ya un poco tarde para el aeropuerto. ¿Cómo que tarde? ¿A qué hora sale el avión? A las 10 de la mañana. Son las 5 de la mañana. Exacto. Pero tú no sabes lo que puede pasar. ¿Cómo que tal vez tan temprano? No, de... Y sale a las 10 de la mañana. Son las 5 de la mañana. Estábamos atrasados. Deberíamos haber estado en el aeropuerto desde las 12 de la noche porque uno nunca sabe lo que puede pasar. Si hay tráfico, si se atrasa el avión, apuérate que estamos tarde. Sí, papá necesita hacer algo con el carro, mamá. Exacto, mamá. Hija de su padre. Exacto, exacto. Hay que estar siempre preparado. Hay que buscar el parqueo del carro. Después buscar a terminar. Después de saber de dónde sale el avión, caballero, nunca lleguen al aeropuerto tarde porque vuelo. No voy a esperar por ustedes. No, es verdad. Bueno, hey. Ya casi, casi, papá. Mira quién está aquí arriba con nosotros. Ay, ma, y la vamos a extrañar mucho. Esta es la parte mala de las vacaciones. Sí, de acuerdo, de acuerdo, contigo. Nos gusta viajar, pero a esa chiquitica de verdad que se extraña cantidad. Me extraña la bebé, caballero. La abuela está en camino para cuidarte, así que puérdate bien con ella, ¿ok? No nos ha quedado mal que tú eres una perrita ejemplar, la más linda de todo el mundo, todo el planeta. Y una hojita micro y sí. Y siempre tienes que estar vigilando la casa. Cualquier cosa, ladras y la brisa, ¿ok? Desde México estaremos observando todo lo que está pasando aquí en esta casa, así que no se preocupe, familia, que Maggie va a estar muy bien cuidada y muy bien vigilada. Pero bueno, caballero, vamos ya. Vamos ya, que el camino es largo. Este va a ser el vuelo que más tiempo vamos a estar hasta ahora. Cuatro horas en un avión. Siempre subió tres horas o menos. Siempre, de tres no hemos pasado. ¿Y saben lo mejor de todo esto? ¿Qué? ¡Que vamos en primera clase! ¡Usted buscó una comida! ¿Dadie? ¡Híjame sumar la comida comida! No les había dicho que reservé en primera clase en el avión, así que vamos a ver cómo es diferente en este vuelo a México en comparación a otros que hemos hecho. Así que, ¿quién está listo para allá y se me lo han puesto porque es tarde? ¡Yo! ¿Qué pasó? Maguita saltó, yo abrí el carro para meter las maletas y saltó y a Solita se puso ahí. Ay, papá, no, papá. Esto me da mi tremenda tristeza. Pobrecita. Titi, ven, vamos, vamos para la casa. ¡México! ¡Ah! Ella dice, no, de aquí yo no me voy. ¡Ah! ¡Mira, se sentó! ¡Ay, chiquitilla! Pero miren, mejor que te quedes aquí en la casa, tener que llevarla para el hotelito como hacíamos antes. Claro, si vas a estar con la abuela, vas a estar bien cuidada. Familia, esto Magui nunca lo había hecho antes. No está triste. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hago que vamos aquí? En los hoteles no dejan quedarse perritos porque imagínense que todo el mundo llevará a sus perritos por ahí. Y no todos los perritos son tan buenos como Magui. Vámonos todos para que nos siga, vamos. Vamos a ver si nos sigues. Ya, ¿ves? ¿Ves? La abuela está en camino, ¿ok? No te preocupes, ya tiene la llave, las impulsiones, todo para cuidarte. Pústate bien, bebecita. Yo creo que algo en las vacaciones que no le gusta a nadie es levantarse súper temprano para llegar temprano al aeropuerto. Acabamos de parquear familia y ahora estamos buscando el tren. Llevo el tren y después del tren, una guagua también, caballero. Nosotros montamos diferentes vehículos en el que acabamos a viajar. Vinimos en el carro, después un tren, ahora una guagua. Y ya andamos en camino al avión. Los primeritos, los primeritos en montar el avión. Gracias. Aquí estamos papá en el primerito, primerito. Dime que hay un televisor. ¡Qué bueno! Aquí estamos Danielita y yo como siempre. Aquí estamos esperando. Una de las cosas más ricas a viajar en primera clase es que te dan comida. Y no sé tú, Lorenzo, pero tengo tremenda hambre. ¿Ustedes? Yo también. Así que espero que el menú venga con cosas ricas porque voy a comer lo que haya de todo y el repito. ¿Estás listo para México? Sí. ¡Lista! Llegamos, estamos en tierra mexicana. Ya estamos en la guagua esperando que nos lleven para el hotel. Y lo mejor de todo es que nos encontramos con el resto de la familia. Así que no estamos solos, vamos a pasarla súper, súper bien. Familia, pero ya llegamos a este hotel. El camino al aeropuerto estuvo un poquito largo, pero digamos que es lo principal y con hambre. Así que después que hagamos el check-in, lo primero que vamos a hacer es ir derechito a comer. Porque ustedes saben que somos comelores. Ya tenemos la habitación. Ahora estamos en un carrito que nos va a llevar para donde tenemos que dormir y comer y bañarnos. Mira, hambre. Familia, todos tenemos un hambre que no tenemos ganas ni de hablar. Y miren nuestras caras. Hace rato que no he pasado tanto la hombra. Vamos a ver cómo abre esto. Con la manilla, mamá. Con la manilla. A ver. Ya abrió. A ver. ¡Oh! Ok, ok, ok. Ok, ok, hello. Vamos a ver esto aquí. Hola, familia. Vamos a ver si tiene vista al mar. Vamos a ver si de verdad... ¿Cómo está esa vista al mar, Lorenzo? ¿En serio? ¿Qué vista al mar tengo aquí? Nos engañaron. Estaremos cerca del mar, pero vista al mar no tiene eso. ¿Cómo está el baño? No, el baño es este, mira. ¿Esto es una ducha aquí afuera? ¿Esto es una ducha? Sí. Ay, y mira, el cien aquí afuera. Esta es la ducha, el lavamanos aquí. Entonces, aquí para hacer el baño. La de Punta Cana estaba mucho, mucho mejor. Mamá, nos vamos a comparar y vamos a disfrutar donde estamos. Además, tú me dijiste a mí que tú habías comprado una habitación con vista al mar. Y no veo el mar. Mira, me dijeron vista al mar. Vista al mar. No sé dónde está el mar ahí. Bueno, amigos, como ustedes pueden ver, esta es nuestra habitación. Un poquito decepcionada porque cuando hice la reservación vi ahí que decía Ocean View con vista al mar. Y obviamente esta habitación no tiene vista al mar ninguno. Voy a hablar. Tengo que ir para adelante para hablar con las personas que trabajan aquí para ver si me cambian. Porque uno está pagando por algo. Y obviamente lo que yo estoy pagando no es lo que me están dando. Ahora mismo el bufé está cerrado. Entonces, la única opción de comida que hay aquí se llama The Truck. Miren esto. Ahí podemos pedir papitas, hamburguesas, tacos El Pastor. Vamos a ver qué tal la comida porque de aquí veo que las porciones son bien pequeñas y el hambre que tenemos bien grande. Así que ya las enseñaré. ¿Qué está pasando ahí por el lado tuyo? Tacos. No puedes tocarlo, ¿no? Bueno, familia. Esta es la comida que nos dieron. Y siempre la comida se agradece. Una hamburguesa por acá, pedí yo, unos taquitos al pastor, Lorenzo pidió mac and cheese, quesadilla. Bueno, familia, ya nos cambiamos. Ahora vamos a ver qué tal la piscina de este hotel. Supuestamente hay una con un parquecito de agua. Así que vamos a ver si no es justo o no. Y también después de la piscina vamos a ver la playa. Pero hay que apurarse porque ya van a cerrar la piscina. Tan temprano, ¿por qué? Vamos a buscar la piscina. ¿O querés ir a la playa primero? Me parece bien porque primero te salas y después te deshalas. ¿Sí o no? Sí. Lorenzo, pobrecito papá, no se puede bañar. Porque tiene en ese pie esa yaya y mamá no quiere que agarre ningún agua salada, ninguna bacteria ahí. Así que Daniel y yo nos vamos a divertir y ustedes nos van a ver. Pero bueno, vamos a estar juntos. Y eso es lo principal. Vamos a apurarnos, vamos a apurarnos. Aquí todo cierra temprano, ¿eh? No entiendo eso. Estamos de vacaciones y hay que entonces estar con un reloj midiendo la hora. Que a qué hora cierran la piscina, a qué hora cierran la playa, a qué hora cierran todo. ¿Por qué? La playa hoy en la tarde está, como decimos los cubanos, picada. Hay tremendo oleaje en familia. Miren para allá, pero igual me voy a meter porque es el primer día aquí en México y tengo que disfrutar de la playa. La bandera sí está roja, sí está roja. Pero yo creo que cuando dice que está roja es como que uno tiene que tener mucha, mucha, mucha precaución. Y ustedes saben que siempre papá está en alerta. Ahí están Lorenzo y Daniela pensando qué hacer. Mamá, ¿te metes o no te metes? No. Ay, soy bueno y mal de espuma, arena fina. Y mamá, no quieren meterse a bañar porque el agua está fría. Está fría. Miren este estilo, Lorenzo. Sí. Un sombrero con un jersey de Messi y unas crocas azules. Primo, está igual que Bad Bunny en el Fashion Week. El agua no está nada agradable. Familia, tendrá que enseñárselas mañana a ver qué tal. Por ahora nos vamos para la piscina un ratico porque ya casi es la hora de comer. Esta es la piscina principal de este hotel. Está bastante grande y ahora está vacía porque ya es casi de noche. Van a cerrar la piscina pronto. Alguien dejó afuera de su cuarto un poquito de comida y ese animalito que ni sé el nombre. Si ustedes lo conocen, por favor, comenten ahora mismo cómo es que se llama ese animal porque no tengo la menor idea. Mira, mira, oye, ¿dónde te va? Oye. El pájaro quería quitarle la comida. Bueno, ahora vamos a bañarnos porque vamos al buffet a seguir comiendo. Porque yo creo que aquí no hay más nada que hacer. Pero no se preocupen porque mañana les vamos a enseñar el parque de agua que hay aquí. Un delfinario y otras cosas más. Pero por ahora, bañarse. Vamos a comer. Mira, qué bonito el restaurante este mexicano. Guay. Oye, qué bien diseñado está esto aquí, Lorenzo. Guau, tremendo estilo. Mamá está por ahí atrás con la suscriptora. Vamos a comer comida mexicana. Pozole, que dice aquí, antojitos, quesadillas, antojitos. ¿Cuántas opciones de comida? Ahí está el pozole. Como hay carnes. Buenas. Miren eso, miren eso. ¿Qué vas a agarrar, Titi? No sabes. Mira, para que te hagan taquitos aquí, mira. Qué rico. ¿Usted qué es lo que está haciendo ahí? ¿La tortilla como tal desde cero? Sí. ¿Sí? Ah. Tortillas, todo. Eso sí es bien auténtico mexicano, mamá. ¿Cómo estás comiendo? ¿Con ganas? ¿Sin ganas? Con muchas ganas. ¿De dónde sacaste el sombrero ese? Ah, merece mexicanito. A ver, está más grande que tú. Yo como ahí, pero no hay más coritas. Ya no hay más. Todo el mundo le cogió. Oye, ese sombrero está más grande que tú, cuida. Le falta la cabeza, a ver, que yo soy cabezón. Ah, ¿de dónde se te queda bien, papá? Wow. Sí, bien, papá. Comenta ahora mismo, bien, papá. Porque estamos en México. Bueno, probamos comida mexicana y les digo, familia, tanto como me gustan los Estados Unidos, me gustó acá en México, pero muchísimo más. Porque sabor completamente diferente. Me encantó, me encantó. De verdad que este restaurante está muy lindo el ambiente. Está muy rica la comida, lo que sube. Qué calor, qué calor hace aquí.